hola chicas cómo están miren este set de uñas que les estoy mostrando los le hice estas uñitas hace como tres semanas entonces ya le tocaba el retoque aquí les estoy mostrando que no hay levantamiento que trae la mayoría de las piedritas que le puse y pues estas uñitas las grabé también cuando las estuve haciendo por si quieren pasar a verlo en mis vídeos ahí se encuentra grabado y miren ahorita pues ya nada más les muestro con mucho cuidado ven que le apresiono la uñita para abajo para que vean que las tiene todavía bien pero pues como ven ya tiene crecimiento entonces ya le hace falta hacer su retoque verdad aquí chicas les muestro que voy a estar utilizando estas pinzitas y voy a estar son unas pinzitas para quitar pues las piedritas aquí pues se ve que está en una evolución la cámara en evolución un poco lenta para que vean cómo lo estoy haciendo desprendo las las piedritas con estas alicatas y aquí voy a estar utilizando el drill de la lima de metal y voy a estar removiendo todo todo la mayor parte pues del decorado del diseño que traía puesto como pueden ver es un baby boomer también lo estoy haciendo aquí se ve rápido pero pues no lo hice tan rápido porque pues como pueden verla ya tenía crecimiento entonces no quería pues lastimarle su uñita natural miren aquí estoy removiendo también con el drill lo más de del decorado que se pudiera ya que pues con las pinzitas no pude despegar despegar algunas piedritas entonces este también me ayudó porque estaban como muy pequeñitos los cristalitos que le había puesto miren así es como lo hago y este es un corto vídeo que les traje nada más para que vieran cómo estoy retirando el diseño como voy a hacer el retoque nada más se los voy a mostrar cómo terminé de retirar todo todo este este diseño que le hice a mi modelo pues aquí la están viendo a mi modelo es ella me dejó grabar esta parte y aquí se los traigo de nuevo a mostrar una vez más miren aquí pues es un acrílico blanco y un cover nude trató como de retirar como les digo lo más que se pueda aquí está casi ya llegando a la uña natural chica lo hice con una evolución del número 2 o del número 3 creo muy muy bajita porque a veces hay como levantamiento en esa partecita pues no tenía mucho levantamiento pero no quise dejarle tampoco es eso que tenía levantadito para que no haya pues humedad verdad para que no le vaya a entrar humedad a su uña natural y con aquí se ve rápido chicas por lo ahora sí que por el lo de la cámara pero era más despacito ahí ya estoy limando lo que es la uña natural y pues lo hago despacito con esta lima porque pues quiero abrir canales de adherencia para la hora de aplicar lo que es el otro diseño el otro acrílico que le voy a estar colocando a esta modelo miren esta es la otra manita ya he terminado la primera mano y aquí voy a empezar a limar la otra manita chicas ahí con la pura trato de poner la pura puntita de esta de esta lima de metal con mucho cuidado para sacudo y así ya quedan listas chicas ya nada más para poner el primer y poner el siguiente diseño miren aquí les muestro espero que les guste este vídeo se me cuidan les subiré mañana a la siguiente parte bye bye